y buenas tardes mi gente otra vez arrancamos con este programa que se llama talento pacífico urbano y ahora nos encontramos en la vereda de candelilla el polo cartera ok entonces mi nombre es walter en el castillo directo de máster récord producciones hoy nos encontramos con una amiga que vivió una historia donde hubo la avalanche en esa época y pues gracias por ir a recibirnos aquí en su casa donde queremos que ya nos cuento un poquito de esa historia de esa angustia que vivimos muchas personas y muchos vecinos no te despegues vamos a unos cortes comerciales y ya volvemos no te despegues no te despegues mas y y Bueno pues yo entonces yo voy a ver cómo ya venimos acá no acá de noche acá podemos pasar no solo tres noches Bueno volvimos ahora sí amiga ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Rosa María Benazaren Mucho gusto Rosa María y quisiera que nos contara un poco ¿Usted es nacida y criada aquí en Número? No, yo soy de Canaria de Número Pero ya tengo 19 años de estar No, a menos cuántos años lleva esa avalancha que pasó La avalancha va en el 2009 Cuéntenos un poquito cómo fue esa experiencia Pues Cuando el río comenzó a crecer, o sea la noche comenzó a crecer el río Y ya en la mañana que nos levantamos el río ya estaba bien alto Pero pues todavía estaba en la parte del río ¿Sí? Entonces pues uno como siempre Nos asomamos al filo del río Y mirábamos que bajaba tanque Bajaban almario, bajaban palizadas gruesas Y pues uno se quedaba asombrado Y rato más rato pues el río iba subiendo más Iba subiendo más Hasta que llegó un término que Miramos que bajó la primera casa por el río Ahí sí ya la gente le empezó como Se empezó como a angustiar ¿Sí? Entonces Y fue subiendo y fue subiendo el río Hora tras hora el río fue subiendo Cuando ya fue entrando el río a la parte de la casa donde nosotros vivíamos Y el río ya llegó al término que estaba en el segundo escalón de la casa mía Una pausa Decir que antes de venir a hacer los estragos aquí a Candelilla Ya había azotado otras veredas Sí, porque venía desde arriba Venían bajando palizadas Y las primeras casas empezaron a bajar la parte de arriba Por el río Bueno, en ese momento cuando usted miró esa iniciativa ¿Qué sintió? Pues yo, o sea, yo dije Dios mío, dije yo ¿Pero esto qué es? Dije yo O sea, ahí empecé Y empezamos nosotros decimos Y allá una casa Allá va un armario Decíamos nosotros Allá va un tanque O sea, así pues empezó la gente Y los muchachos que estaban por ahí también Y ya mucha gente empezó a asomarse al filo del río A mirar Pero cuando ya entró el agua Allá A la parte donde nosotros vivíamos Ahí ya pues A uno ya no le Todo el mundo se asustó O sea, pues era normal, sí Pues nosotros pensamos que era una creciente normal Y entonces cuando ya el río El agua estaba en el segundo escalón de la casa mía Entonces yo lo que hice fue Ir al colegio Por su hijo Por mi hijo Que estaban estudiando Y entonces yo fui Y le dije al profe Que como el río estaba creciendo Yo me iba a llevar a los niños Entonces el profe me dijo Que no Que yo no los podía sacar Yo le dije Que no Que Vean Yo le dije Si quieres pongale uno Se iba a convirtiéndose Claro Ahí ya me tocaba convertirme Y le dije Si quieres pongale uno Que yo me llevo Pero él no sabía lo que estaba pasando Pues no es que no tenemos que el río estaba grande Pero no creía Había ido también Y él no quería Y él no creía Y él no creía Eso No creía Y ahí yo hablé Como el profe Juan Y el profe Juan me dijo Lleve los niños Me dijo Mija, llévelo Y yo a ver Cuando yo llego allá Y miro Yo ya miro gente que estaba recogiendo Me las cosas en la cara Claro Ya el río estaba ya Porque ya el río Se subió de una manera La casa suya ya estaba un día Espantosa No Estaba Al filo En las tablas Hacia abajo Y cuando yo subo Y yo Y ya la muchacha Me están arrecomiendo Vea Yo no sé Ese río Eso empezó a burbujear Por las hendijas Del piso Y eso empezó A burbujear Y se fue subiendo Y fue subiendo De una manera Tan horrorosa Que a mí las lágrimas Se me salían solitas Y la gente Era ahí Y écheme Y écheme Y pues dale gracias a Dios Porque mi marido estaba trabajando Pero los trabajadores de Palmeira No pudieron ir a trabajar ese día Y los hombres que habían por ahí Pa' qué Empezaron a ayudarle a uno Auxiliarlo a uno La gente que tenían su casa En la parte alta Venían a ayudarle a recoger a uno Y eso era descargue Y se volvió una sola cadena Y a eso De ayudarnos unos a los otros Una pregunta Afuera de que hubo pérdidas materiales ¿Algún hubo pérdidas humanas? Pues ¿Qué le digo? De mí no No, pero De los vecinos de acá Pues de algunos sí Decía Uno pues decía Que habían perdido Pues igual uno Decía pérdidas humanas Que haya algún muerto Hubo Desaparecido No, por aquí no Pero en otro lado sí Pues en otro lado Porque decían que Que se habían ahogado unos Pelados de aquí Pero no Ellos se habían quedado Agarrado de un palo Ah, quedaron vivos Gracias a Dios Ah, gracias a Dios Y de ahí ya fue una Bueno, después de todo ese estrago Que usted medio recuperar Lo que pudieron Durmieron en donde En la calle Consiguieron O le dieron posar Los mismos vecinos No, no O sea, yo lo mío Mis costas las subí A una casa de una vecina Y Y Entonces Ya las profesoras También Ayudándole a uno Y esa noche Muchos dormimos Ahí en la calle En el filo Por donde yo vivo Ahí Una 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 Grada Por donde Está el acueducto Por ese filo Todo ese filo Mantuvo gente Ahí sentada Durmiendo Las vecinas Nos hacían café Los niños Nos hacíamos Dormir En las casas Hubo 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 Compartir Hubo Unión Y un calor De la mayoría De los vecinos De aquí De Candelilla Ese dolor Y esa pérdida Que no hubo Humana Pero se sintió Que si había Una familia Unido Si Para que Ese día Si Esto no había Una gente Que se quedara Tranquil Bueno Afuera De usted Que vivió Esa experiencia ¿Quién más nos puede contar Nos puede narrar también Esa historia? El señor Angulo Se llama Aquí todo el mundo Lo conocemos Angulito Le decimos Él también Es una persona Que vivió Esa tragedia ¿Será que tú Nos puede llevar Para que el señor Lo pague Si nos puede Colaborar Con su narración Cácido Claro Bueno Como usted Me lo han escuchado Mi gente ¿Por qué Lo que hicimos Volver a retomar? Porque hay muchos jóvenes Niños Adolescentes De esta época Que no saben Los que los padres Los tíos Los hermanos Los abuelos Vivieron En esa época Porque más o menos Tiene cuánto En el 2009 En el 2009 Yo estamos en el 2021 Casi 11 años ¿No? Casi 11 10 años Pongamos Y 10 años Pues muchos Muchos no saben Ni la historia Entonces lo que queremos Que a través de las redes sociales A través de la televisión Y como yo le dije A usted en interno Le digan que Para la fecha De la madre Traer una pantalla gigante Y que la gente Que usted sea La que cuente En esa narra En esa historia Y que los muchachos Vean Que lo que se está diciendo Es un pacho Y se vivió en carne No te despegues Y ya volvemos A unos cortes comerciales Y nos vemos En el señor Angus Angulo Como yo le digo No tengo Y ya descubrí Lo que tiene Todo Buena A Au y está tomando este juguito ya 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 sí 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 hágale hágale bueno pues yo entonces yo voy a ver cómo ya venimos acá no acá de noche acá podemos pasar no sólo tres noches mi nombre es Juan Bautista Martínez residente de la vereda de Chimbusal Pueblo Nuevo en estos momentos me encuentro aquí en mi finca me siento orgulloso en este momento por la sencilla razón de que anteriormente me cosechaba 60 kilos de chocolate ahora me siento orgulloso y alegre gracias a Usain porque me estoy cosechando 772 kilos de cacao al programa Alianzas Comerciales y a la Fundación Chocolate Tumaco porque anteriormente estaba abandonada ahora me siento feliz por la y contento por la por la limpieza que tiene mi finca ya no está más abandonada como se encontraba gracias al equipo técnico que nos ha brindado si ustedes vieran mi Tumaco en la mañana cuando el boga con su canoja a la orilla de la playa cuando el boga con su canoja mi nombre es Juan Bautista Martínez vivo en la vereda de Chimbusal Pueblo Nuevo ahora me encuentro aquí en la finca que de antes las tenía abandonada luego con la poda la siento la veo mejor de antes me agarraba 50 kilos y ahora después de la poda me estoy agarrando 688 kilos con el esfuerzo que yo estoy haciendo y gracias a los técnicos que me han venido apoyando en visítame la finca gracias a Usain Alianzas Comerciales Fundación Chocolate Tumaco estoy contento que me han venido apoyando en visítame la finca porque de antes no me agarraba los kilos que me estoy agarrando ahora y por el apoyo que me han venido apoyando en visítame la finca y por el apoyo que me han hecho los técnicos gracias y si ustedes vieran mi tumbaco en la mañana mi miedo de Dios mi miedo de Dios mi miedo de Dios mi miedo de Dios Miren, este material es balsa. Entonces estoy haciendo este barco, para seguir haciendo más, a ver si tengo pocos. Cuando yo lo haga, me lo compre para sobrevivir a ellos, comprarme mi azúcar, mi sal. ¿Tiene yo la iniciativa para poder arrancar con esto? Mire, la iniciativa que yo tengo es de mi mente, que como yo miro los barcos en la bahía, los grandes barcos, y por la televisión, entonces yo he puesto a hacer esto. Pero usted me estaba comenzando por externo, últimamente en la tercera edad. ¿Y quién es la asociación Ocupación que le dio la iniciativa para que usted pudiera hacer eso? ¿O qué concurso o cómo? No entiendes. Sí. Mire, nosotros estamos haciendo, estamos formando un grupo en Perceda, en la Casa Comunal de Candelilla, que estamos buscando. Hacer cosas, como yo, flores de tela, flores de madera, que yo no miro por eso, yo la hago. Entonces, he iniciado con este barco, también tengo flores de madera estas, de madera, para disfrutar comercio, para tratar de buscar comercio para sobrevivir nosotros con lo que se hace más comercio a la gente. Para cobrar la sal, lo que se llama la sal de la azúcar, lo que más necesitamos es cosas económicas. Entonces, por ello, esto es de pura balsa, también se puede hacer madera. Cuéntenmelo un poco, ¿cómo es que es tu nombre completo a eso? El nombre mío completo es Marco Tulio, Angulo. ¿Ustedes de dónde? Nacido en Puerto Juan de Nariño. ¿Nariño? ¿Hace cuánto tiene aquí? Me desplacé de una edad de unos catorce años. ¿Catorce años? ¿Tiene esposa aquí? Sí, mi hijo mío vive en una edad dura. Mi hijo. ¿Se ha mirado para acá? Sí. La esposa mía vive actualmente, está en Chile. Mi hijo vive en un segundo año. Y yo estoy viviendo aquí en Cameruilla con otras mujeres. Ya necesitan una equidad, tengo lleno, tengo muchos años. Ah, bueno. Don Manuel, lo comento un poquito. Dice, este barco, ¿qué significado? Que es poquito que recién los flacos muy llenos, acá lo es muy bacano, muy lleno grande. ¿Cuál es el significado de este barco? El significado es de este barco, que yo lo estoy haciéndoles para seguir haciendo más. Buscar más adultos o muchachos que quieran enriquecer a esto, que enseñarles que trabajen artesanía. Sí, claro. Porque esto es una artesanía que esto vale plata, cuando se lo hacen falta pintura, falta cosas. Pero ya lo tengo lo más hecho. ¿Usted lo ha dado a conocer? ¿No ha llevado alguna asociación, fundación o a través de la misma Junta de Acción Comunal? Decirle, vea, yo puedo ayudar a esto, podemos tener a mis hijos ocupados, los de la mis hijos ocupadas. Vengan, apoyen. Yo no hago más allá. ¿Cómo no? ¿No lo ha dado a conocer? No, todavía, esto lo tengo como que dice, estapado. Ah, bueno. Apenas lo estoy destapando. Ahora conmigo recién levantada. Eso, apenas lo voy a destapando porque queremos arrancar con la tercera edad de la Junta de Acción Comunal. Para hacer parcos, hacer flores, lo que más podamos hacer. Lo que usted me mostró, es eterno. Lo que más podamos hacer para sacar comercio. Que diga, esto es de la tercera edad de Candelilla, de un campo que es olvidado de nuestro gobierno, olvidado de los que mandan. Nosotros acá estamos desamparados, no tenemos apoyo de nada. Solamente la de 10. Bueno, don, ¿cómo es que es el nombre? Marco Tulio. Don Marco, hagamos un momentico. Nos vamos a ir a un corte comercial y ya volvemos. No te despegues con don Marco. Tulio. Estamos... No te despegamos. 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 Bueno pues yo entonces yo voy a ver como Ya venimos acá de noche Acá podemos pasar no solo tres noches La-la-la resisteció a ver que les metimos como él. Música de la Yprecisa. 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 también que la misma la rompemos y la rompemos muy bien en esta cosa de la le metemos como esta choque baby ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué le han dicho a los muchachos? Yo la estuve mirando a los niños que se acercaban, a la persona adulta mirando. ¿Qué le han comentado un poco de esa creatividad? Mira, estoy contento, gracias a Dios, estoy contento con esto porque todo el mundo aquí en Candelilla, la gente que lo mira me felicita. Y me dicen que qué bonito que está, que haga otro y que siga haciendo más, que les gusta mucho, los niños por lo menos son curiosos, ellos llegan a tocarlo, a que les tocalo y les gusta mucho. Toda la gente me han dado ese amor, como seguir haciendo otro. Ya a otro le va a ponerle más cuidado que va a hacerlo de más capacidad mejor. Claro. Conseguir más madera, como conseguir el triple, conseguir, digamos, una maquinita que se pueda cortar la madera, que se pueda talaritos pequeños. Esto necesita mucha herramienta. No, pero a través de usted, que es el que da el inicio, puede impulsar a los muchachos, a los jóvenes, a los niños, niñas, adolescentes, a seguir ese camino, como por lo menos el caso que yo les comenté a ustedes lo mío. Fío manejo de que la música, el baile, el teatro, sí, los cortes, los trajes. Lo que yo les pregunté, es por eso usted está sentado acá contándonos un poquito. Vamos a salir de su trabajo personal a la vida real. No sé si usted vivió o convivió el tiempo de la avalancha que hubo acá en Candeliña. Cuéntenos un poco. Sí, mire. Cómo fue, porque ya algunas compañeras suyas han medio comentado un poco, pero yo quiero que me cuente un poco más de raíz. Sí, de raíz. Cómo se sintió después de que el río se creció, después cómo fue la convivencia, si usted tocó que dormir al aire libre, muchos se cuidaban, sí se sintió el calor de los catolingenses, de la gente se unió al ver la desgracia de muchos. Cuéntenos. Ay, compañero, la vaina de la avalancha, el río mira, esa es una novela que no se ha terminado porque ya estamos vivos. La vaina de la avalancha fue, gracias a Dios que fue de vida. Si hubiera sido de noche, mucha gente ya ha perdido. Porque de noche vino durmiendo, no se da cuenta del agua. Cuando se había dado cuenta, era con el agua, con las casas, ya levantadas para arriba y navegando en el río. Sí. Cuando ya la avalancha vino, era, 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 como, comenzó como a las, como a las siete de la mañana más húmeda. Yo estaba en mi casa con el choque, ya me vino de Cali. Entonces yo le, el río comenzó a crecer, a comenzar a crecer, yo le decía a mis hijos, hombre, el agua llega, me decían ellos, papá, el río, ¿por qué sube tanto? Me decían, no, el agua sube hasta por aquí nomás, hasta por aquí nomás. Me decían, hombre, papi, pero el agua está húmedo mucho. No, mi hijo, esto no, esto no es nada. El río siempre sube y baja, sube y baja. Pero mis hijos estaban desesperados porque ellos nunca habían visto, nunca habían visto una porción de agua. Ya, a, ya no he sido, a tomadas tiempos, a tomadas tiempos ya no he sido, ya, ellos ya están asentados, ya están, pero nosotros vamos a darles este, el viento que dice, ¿vale? Porque yo me dije, cuando ya le dije, mi hijo, aquí, súbame la nevera al, al mesote de la cocina, para que no se me moje. Le hemos ido al mesote de la cocina, amarramos con unas, con unas piolas, unas manilas. Enseguida, el agua seguía subiendo. Le dije a mis hijos, le dije yo, muchachos, alzamos los colchones, acá alzamos los más altos, los colchones. Los subimos los colchones, pero ya cuando nosotros alzamos los colchones, ya el agua estaba dejando. Ya llegaba a la rodilla. Llegaba a la rodilla. Y ya mis hijos asustados, bueno, ya mis hijos dijeron, nosotros aquí nos vamos hogando porque ya el agua, la casa ya quedaba afuera del río, ya quedaba, ya estaba todo un tío. Entonces me ha dicho mis hijos, papá, nosotros lo vamos a jalar, aquí. Yo tengo la sensación que no se habla. Y yo aquí, yo le dije, váyanse ustedes, salganse ustedes, que yo aquí, yo me voy con toda la casa. Yo me ahogo con mi casa, yo aquí, yo que me tengo con todo, pero yo me quedo aquí en mi casa. Bueno, jefe, no se haya olvidado el que vemos. Vámonos a unos cortes comerciales y ya volvemos otra. ¿Sí? Sí. Ok, mi gente, ya están contando la historia. Esto es mucha historia por contar. Ya nos vamos a ubicar para otro sector. Espérate, un pequeño corte comercial. Voy cuarto. Cinco. Tercero. La Opia. La Opia. Esta. Voy. A ver, voy yo. ¡Señor! No suelo mucho. No molesto. ¡Permiso! ¡Una cálula! ¡A ver, voy yo! Y se enterró un metro de tierra. Sí, claro, porque el palacio. Un metro de tierra. Y esa es la historia mía, que... Que la casa quedó aquí, que lo perdimos todo. todo lo que se llama losas, cuchara, comida, gallinas, todo lo que fue lo material, lo importante es que no se perdió la vida. Después de que no se pierda la vida, eso se recupera, se recupera. Estamos perdiendo hacia el medio y aquí estamos seguimos en la lucha. Bueno, de ahí para allá me estaba comentando a sus compañeras que eso bajaban tanques, casas, y que fue una gallina, puerto, marrano. No, bajaban árboles abarcaduras de grande, bajaban gallinas, marranos, ganados, cazas. Y que acá poco, pero acaso quedó bastante duro o en otro lado eso? No, eso el agua venía desde Ecuador, todo por acá, porque viene la lucha, eso es la avalancha de eso. Y que tomó varias cazas, no? Sí, y luego jugando para abajo, se metían por las caminas arrancadas, todo quedó arrasado y derrumbado árboles. Bueno, para darle fin ya a esta parte, don Angulo, usted qué opina de esta aventura de ahora para la cultura de antes? Pues mire, ahora, como la aventura de ahora, el cambio de ahora es el estudio. Antes nosotros no estudiábamos, pero trabajábamos. Trabajábamos al machete, trabajábamos a tirar la hacha, a sembrar maíz. Angulo, ¿qué tal es el barco? Este barco por ahí vale 100 mil pesos, ¿vale? Seguimos... Lo vendo en 100. Miren, entonces, los muchachos de ahora, ahorita están en... asentados en el estudio. Qué bachiller tiene que hacer su carrera para trabajar más fácil. Antes nosotros, como el estudio, era más poco. Claro. El estudio no era primero, segundo, tercero, cuarto de primaria ya era profesor. Quinto de primaria ya era profesor. Ya quedamos en la cueva, ya quedamos en la cueva, ya quedamos en la cueva. Bueno, gracias a Dios que uno mete la mano ahí también. Y eso, en el estante. En el tiempo de arte, nosotros, nadie nos ayudaba. Era sembrar maíz, sembrar plátano, coma plátano, coma maíz, coma gallina, coma maíz. El que quiera llevar agua es padre, hay que escribir. ¿Qué mensaje positivo le mandaría a la gente? Yo lo que le digo a la gente, que se afine, que cero vagancia, cero amistad, el amigo, el amigo corrompe al otro amigo. Y que el que puede estudiar es tuyo. El que puede hacer una producción, haga su producción. El que quiere labrar un árbol, lábrelo. El que quiere labrar antes, se labraba batea, se labraba arteja, se labraba de todo. Se hacía barricos, se hacía... Se hacía esa canasta para vender, para ir a la galería. Ahora ninguno sabe hacer una canasta, ninguno sabe hacer un colchón. ¿En el campo quieren ir a coger plátano? No quieren nada. No llevan en qué encargarlo. Nadie sabe hacer un colchón, no hace algo a su colchón, algo de cosas a cosas. Nadie sabe sacar leche, nadie tiene ganado, porque nadie no tiene tierra. ¿Qué saludo le mandaría a la gente de la zona urbana? Yo a todo mi departamento de Nariño. ¿A todo el departamento de Nariño? Sí. A todo le deseo suerte y que sea príncipe. Solamente del miedo, de parranda, de andada... ¿A qué entidad le gustaría mandar que lo apoye con sus proyectos y sus iniciativas sociales? Yo le pido a las entidades que pueden hablar con el gobierno, o con la alcaldesa, con los gobiernos. ¿No? 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 ¿O con la gente que da apoyo? Sí. Que nos apoyen y que nos ayuden para... A nosotros la verdad que los árboles... Aquí hay seis árboles, pero nosotros tenemos manos con que trabajamos. Claro. No faltan máquinas. Máquinas pequeñas, que hay una máquina de pulir de hacer huecos, que hay una máquina de hacer... de hacer pernos, de hacer camas... Y llevar camas, toda esa vaina, que no tenemos confianza. Solamente por la vida. No podemos... No podemos... No podemos... No podemos... No podemos... Ok. Le agradecemos, jefe, por habernos dado su tiempo, sacado un espaciocito de su iniciativa. Yo le pido mucho a mi Dios que le dé mucha vida por Belán y que nos siga apoyando. Muchas gracias. Gracias a usted. A usted también le deseo a usted este entrevista. No te desconectes. Seguimos transmitiendo y nos vemos. Talento Pacífico Urbano. Le deseo yo gracias a usted también porque... Gracias a usted también porque nos ha hecho entrevistar esta vaina y ojalá por el mano de él venga una ayuda que nos ayuda a que también diga. Se puede, se puede. A hacer colocados de escuelas para hacer cosas, artesanías. Vamos a ver si a través de nuestro programa alguien lo escuche y lo pueda ponerle a... Así me ha conseguido eso. AI Mi nombre mío, por su información, es Olga Marina Quiñones. ¿Conocida? Conocida por Momposida. ¿Y por qué le dicen Momposida? Porque desde pequeña, mi papá empezó a decirme así. Porque mi papá, le digo a mi mamá, que no estaba en embarazo, que si salía una hija mujer, le colocaba el disco de Momposina. Y si salía un hijo varón, le colocaba el Rojas Pinilla, que era un presidente de la República de Colombia. Y desde ahí, desde entonces, más conocida quedé por Mompos, y en la República de Colombia, es Mompos, Mompos, y mis nombres no me lo dicen como es, ¿no? Mompos. Y yo atiendo de que me digan, ¿qué quiere el invidido? Pero no, hágale, no le pare bola ni a la vida. Entonces, bacano, cuéntenos un poco sobre su historia. ¿Usted es nacida, criada aquí en Candelilla? Yo soy nacido y criado aquí. ¿La herencia que usted trae de dónde viene? ¿Desde Barbacoa? ¿De dónde son sus herencias? Mi descendencia es Barbacoana. Barbacoana. De los apellidos. De parte de Patilla. De los apellidos. Apellidos Quiñones y Ordóñez. Bueno, ahora sí, cuéntenme un poquito, porque yo he escuchado, he mirado, pero a veces todo lo que se cuenta, lo que se mira, no es verdad. Usted dice que no vivió el momento, pero lo sintió sobre la avalancha y toda esa desgracia que se vio aquí en Candelilla. Quisiera saber un poquito de su historia suya, lo que vivió en ese momento. Pues como yo le digo, yo estaba trabajando. Yo no miré desde el principio cómo pasó. Sí. Fueron a decirme que estaba creciendo el río y yo no creí. La primera vez. La primera vez. De ahí. La segunda vez, también me lo dijeron y seguí trabajando. Ya la tercera vez, que me dio una persona seria, andamos porque está hundida tu casa. ¿Cómo se llama la persona? Salí corriendo. Salí corriendo Henry. Henry. Salí corriendo, cuando llegué yo allá, me paré en la carretera y mire mi rancho hundido. Y yo gritaba, era mi silla. ¿Su niña? ¿De qué edad era? ¿Su niña de qué edad era? ¿De qué edad era? La una estaba así como la niñita. ¿De cuánto? Me trataba más de agradecita. ¿Era más o menos de cuatro? De unos ocho. Ocho añitos. La mayor. La mayor. Y la menor. La otra era como algunos sellan. ¿Listo? ¿Cómo se llama el nombre de la mayor? La de ocho. La mayor llama Olga Gisela. ¿Y la que seguía? Y la que seguía llamaba María Nieme. En ese momento que usted llegó y miró la casa un día. ¿Cómo fue su reacción? Llorar y gritar. Gritaba y... Gritaba y lloraba. Auxilio, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Dios mío, líbranos. Y en ese momento, ¿quién le calmó cuando le dijiste? ¿Quién fue la persona que se acercó y le dijo, no, tranquila que ya sacamos a las niñas? La vecina, la compañera. Estuve tranquila, relájese que ya sacamos a las niñas. Y me dieron por las niñas. Entonces, mi hijo, mi hijo empezó en una canoa, andaba en una canoa, y empezó a sacar atrás cosas y cosas. Y yo le gritaba, saqué el armario, saqué el televisor, sacado, sacado, mira lo que estaba abajo en la cama. Pero el televisor sigo funcionando o no funcionó más? Quedó funcionando. Ay, eso era contra el agua. Quedó funcionando. Y la niebla también quedó funcionando. ¿Sabes qué? Es que siempre el dicho... Lo que perdí fue el oro. ¿Oro? Sí, por la cadena. Ah, no, ese oro ya quería volver a otra vez por la tierra. Los anillos, los aretes. ¿O alguien ya llegó primero y le dieron...? No sé, yo lo tenía bajo el colchón. Y yo se llevó a la cama con todo. Ah, no, la tierra volvió a recuperar lo que usted ya se lo iba a cultivar, ¿no? No, no está aquí. Bueno, entonces, de ahí para allá, cuando ya usted sacó las cosas, ¿qué más hizo? No, pues yo dije, ¿qué es las cosas? Nos arrimamos a una señora y estaba en una casa sola ahí en la carretera, al ladito, donde pasó el problema. Sí. Es una casa sola de mi mami. Y en esa casa sola de mi mami que estaba, ahí empezamos allá, a llevar los trastos. Y lleve, y lleve, y lleve. Y ahí me ubiqué. ¿Cuánto tiempo duró ese... en su pensamiento, en su punto de vista, cuánto tiempo le duró esa emulación acá del río? Quedó crecido. ¿Cuánto tiempo, cuánto... ¿Cuánto más o menos duró? No dimoró mucho el crecimiento, ¿no? ¿La abancha? El río. El río empezó a bajar anoche. Duró todo el día, ¿no? Sí. Crecido. Y ya de las seis en adelante empezó a bajar, empezó a bajar, poquito, poquito, poquito. Porque subió el río, subió por encima de los techos de las casas. Usted no cree... ¡Usted no cree que ahí hubo mano humana en esa vaina? ¿Cómo no va a ver? ¿Qué opina usted? ¿Cree o no creo? ¿Cómo no va a ver? Yo creo que sí hubo mano humana. Uy, sí hubo. Bastante. Porque más de uno se quejaba. Una parte allá había el río, y otra parte las manos. Claro. ¿Ustedes sabían que aquí piensan hacer una depresa? Sí. No. ¿Quieren traer depresa para acá? Para río, mira. ¿Una empresa? Represa. Represa. ¿Y en Nariño, en Pasto, tienen una represa? ¿Quién se la abrían, no? Sí. Y era un punto que la abrieron varias veces. Y se nudo varias partes de Nariño. Te hablo en el año, más o menos, 2002, 2004. Sí. No. ¿Cómo? La necesidad. Entonces, seguimos, amiga. ¿Cuál es su punto de vista de todas estas que vivió usted, vivieron sus vecinos, vio sus familiares? ¿Cuál es el mensaje que usted les quiere dar ahora a los jóvenes? A través de... A mí, usted me puede entrar, que voy a ver la pisada, ¿no? Sí, ahorita mi pañal. ¿Cuál es el mensaje que usted quiere dar? Porque hay muchos jóvenes ahora que no conocen la historia, no conocen esa forma, el trabajo, el refuerzo, las cosas para usted puede tener este ranchito. Es decir, los nietos, los bisnietos, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería usted el mensaje que le mandaría a usted a través de esto, a los jóvenes de ahora de acá, de Candelina? ¿Cómo? ¿Cómo que...? Pues el mensaje, digamos, sobre la historia, que se preparen más, ¿qué le gustaría que... ver cambio? ¿O cómo usted ha mirado esta juventud de ahora, para lo que usted fue en su tiempo de juventud, no? No, pues que de igual manera, pues, ya la juventud de ahora es diferente a la juventud de uno. Cuéntenos un poquito de eso. ¿En la juventud de uno? Sí. ¿Cómo era antes su juventud? No, por lo menos nosotros, antes, en la juventud, éramos una muchacha muy educada. Sabíamos tratar a los mayores. Sabíamos saber quién era el mayor y quién no era. Sabíamos respetar. Hoy en el día no es así. Hoy en el día los muchachos quieren ser igual con los mayores. Y anteriormente no era así. Si a uno su padre le decía, no se mueva, uno no se movía. No vaya para tal parte, uno no iba. Para terminar, ¿cómo le ha pasado en esta pandemia? ¿Cómo le fue en esta pandemia? En esta pandemia la pasé muy mal. Porque por lo menos, una parte que no le daban ayuda a uno. ¿No llegó a recibir ayuda a ningún otro? Una sola vez recibimos ayuda aquí en Candelilla. ¿De parte de él? De parte de un señor que de aquí de Candelilla. Que de aquí de Candelilla. Y él está lejos de aquí. Y es de aquí nativo. Pero es parte de la administración, de parte de otras actividades. Y de parte de Palmeira. De Palmeira. De parte de Palmeira. De parte de Palmeira recibimos una ayuda. Y de parte del señor Angulo, Darío Angulo, recibimos otra ayuda. Más de ahí no hemos recibido ayuda aquí. Bueno, solamente la ayuda que hay en el colegio. Ok, para finalizar, porque lo que está ocupada está haciendo otra. Usted, ¿a qué se dedica? ¿Con qué se sostiene? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cómo es su forma de rebusque? No, mi trabajo mío es andar con una carreta, caminando de arriba, bajo, buscando a mi madre de Dios. ¿A través de qué alimentos? ¿Dulcería, confitería, otras cosas? En el colegio vendo mi dulcería, vendo mango, vendo naranja. Y cuando no hay clase, ando con la carreta, caminando, asustené. Están a los mayores. Entonces, ¿cuál es el consejo que usted le daría a ellos para que lo ganan un poco más? ¿Papá, la mamá, los abuelos, los tíos? Pues el consejo que le podía dar yo a ellos es buscando la manera de que respeten los muchachos. Porque no hay ni uno ni dos. Eso es al nivel mundial de la juventud de ahora. Desde que el gobierno ya le dio prioridad a eso, muchachos, ya que usted lo quiere castigar, yo te puedo demandar. Ya no me puedes castigar porque te puedo demandar. Y si uno le pega a un muchacho que no sea familiar de uno, va en de la mamá, ya le comenta, la julana me pegó. Y entonces ya la mamá no me viene a preguntar, ¿qué pasó? Si no, como el hijo le dice que le pegué, viene a pelear conmigo, le llamo la atención, que me atienda. Y ella no va a atender porque usted es con rabia, porque le han dado un látigo a su hijo. Entonces hoy en el día, como las madres, varias madres, son así con los muchachos. Con eso los muchachos. Entonces por ahora los muchachos son así. Y anteriormente, el muchacho que iba con una queja de su mamá, lo que hiciera la mamá, dale encima de la queja. Para que respetara esa mamá. Y más de eso también, y le faltaba respeto al adulto porque yo viví eso. El mismo adulto adelante. Entonces yo por eso, hoy en el día, la gente me aprecia, aunque no todas. Pero del ciento en cuando uno. Por mi modo de ser. Claro. Porque se trata bien a las personas. Y eso se trata, de eso se trata. Yo viví eso. Se trata muy bien a las personas. Soy muy delicada en ese sentido. Yo cuando estaba muchacho, y yo cometía mis errores, ay, que yo decía, papá, ¿qué tal? Así, por algo, güey, vení para acá. Y me dían y, piau, 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 piau. Y ya me pegaba a él y me pegaba a las personas. Y así mi mamá, cada vez que le colocaban queja, que la jolanda me dio, 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 que ella llegaba y nos daba látigo. Porque ella decía, desde que la jolanda te dio algo, que por qué vos algo le dijiste. Y también, pues, el tiempo, no sé si usted vivió, la segunda casa de nosotros era de la escuela, ¿no? Después que usted saliera de aquí, la segunda casa era de nuestra escuela y nuestro padre era de nuestros profesores. A uno le decían, los profesores, nosotros como profesores, somos en la escuela. Y las madres en la casa. Así que lo que hacían los profesores, con uno en la escuela, no tenían nada que ver la mamá ni el papá. Era una orden. Así era. Pero todo eso se ha cambiado, todo eso se lo quitaron a ellos. Pero ya ahora, ahora ya no es así, porque ahora sí, si un profesor regaña a un estudiante, van de la mamá a decirle que esa profesora me la tiene montada y que por eso la profesora me regaña, que por eso me calificó uno, no viendo qué es, porque son desaplicados. Y ahí donde algunos padres cometen errores que no los corrigen como hacía antes, sino que van a querer pelea con el profesor. Entonces, en vez de ir el padre a preguntar de buena manera, va él mismo a decirle, sí, usted me la tiene montada la blanda de tal, por eso es que no me le da la clase, por eso es que es esto. Entonces los estudiantes, como los padres van a guerrilla por ellos, de a breve lo hacen y lo siguen haciendo. Porque no hay una orden. Bueno, pues doctora, no importa, gracias jefa, una de las que ya es criada y ven, así es, criada y con experiencia aquí en Candelilla. Gracias por aceptarnos la entrevista y por recibirnos aquí en su casa, muy amablemente. Pues como le dije, pues no sé qué más quiero agregar o ahí nomás, porque sé que es de poco diálogo. No, porque lo del avalanjo nomás era eso. Música Música Me gusta el pilón, me gusta este pilón, este pilón, este pilón, este pilón cance, 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 cance. Con la amiga de Medi do, cance, cance, cance. ¡Voy! Estoy tomando este juguito. ¿Por qué? bueno pues yo voy a ver como ya venimos acá de noche acá podemos pasar no solo tres noches